Desayuno sesos con miel en rebanadas de tu piel Yo solo pretendo tener la fiesta en paz Me quedé todo loco, ya ves, solamente lo entiendo al revés Me recupero del traspiés y una vuelta entera ¿Qué demonios quieres de mí? Solo trato de resistir Lo sencillo y sobrevivir a mi apocalipsis Hago mi mierda así y no fallo, lo hago por mí Y es que tantos años perdí, voy a toda hostia, my free En el siniestro juego, siempre quedo primero He tomado el relevo, mejor dejo el sofá luego Y es una forma de hablar, no lo quiero ni tocar Y así me dejo llevar hacia otro estado mental Y no sigo ningún plan Y no sigo ningún plan Es otro día nada más He dejado de luchar La alegría que me das Me recupero sin más Es jodido de verdad Recojo con humildad El fruto de tu piedad Y me voy abriendo paso No me suelto de tu mano Y alegre como un marrano rebotándose en el barro Si vienes hacia mi Si yo te espero aquí La vida es así Voy ganando ayer perdí Camino junto a ti Y estoy dispuesto, sí Si todo lo perdí Para llegar hasta aquí Com� Bruno Amun Son 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 No Son 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 Son